¿Esperando una transferencia? Saber cuándo te va a llegar es más fácil de lo que piensas. Si es en euros y las dos entidades, la que envía y la que recibe el dinero, están en la Unión Europea, el dinero tardará un día hábil. Si el movimiento se produce entre cuentas del mismo banco, puedes recibirla incluso en horas. ¿Pero qué sucede si la operación se realiza en una moneda diferente al euro? Que el plazo no podrá ser mayor de cuatro días hábiles desde que se haga la transferencia. Si no puedes esperar, tienes la opción de realizar una orden de movimiento de fondos y recibirán la transferencia en horas, aunque claro, te costará un poco más. ¿Ya la tienes? BBVA Finanzas de un vistazo, acercándote la información financiera para que puedas elegir mejor. BBVA. Creando oportunidades.